Lionel Messi se encuentra en proceso de recuperación de una lesión muscular en Inter de Miami, lo que le impidió ser convocado para la fecha FIFA de marzo con la selección argentina. Aprovechando su tiempo fuera de las canchas, el astro argentino reveló algunas de sus pasiones fuera del fútbol durante una entrevista. En una charla con la televisión estadounidense, Messi expresó su satisfacción por estar en Inter de Miami y reafirmó su compromiso con el club al mencionar que tiene muchos objetivos por cumplir. Además, reveló su interés por otros deportes, particularmente el fútbol americano, que ha comenzado a seguir más de cerca desde su llegada a Estados Unidos. Ahora que estoy acá lo miro y disfruto mucho más, comentó. Messi también mencionó su gusto por diversos deportes, incluyendo el tenis, el pádel y el básquetbol. Su estancia en Estados Unidos ha despertado su curiosidad por el fútbol americano, una disciplina a la que anteriormente no prestaba mucha atención. Ahora que estoy acá lo miro y disfruto mucho más, afirmó el campeón del mundo en Qatar 2022. En cuanto a sus preferencias deportivas en general, Messi declaró, me gusta mucho mirar todo tipo de deportes. Estas declaraciones surgieron durante su proceso de recuperación física para enfrentar los próximos desafíos con Inter de Miami, incluida la Copa América de este año, que es uno de sus principales objetivos con la selección nacional. En resumen, la entrevista reveló un lado diferente de Lionel Messi, mostrando su interés por otros deportes además del fútbol y su adaptación al estilo de vida en Estados Unidos. Su compromiso con Inter de Miami y sus aspiraciones en el ámbito deportivo sugieren que sigue siendo un competidor apasionado y dedicado, incluso más allá de su carrera en el fútbol. Me gusta mucho todo el deporte, me gusta mucho el tenis, el pádel, el básquet. Hoy por hoy que estoy en Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, donde por ahí antes no le daba tanta importancia y hoy por hoy, entendiendo lo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más, pero en general me gusta me gusta mirar todo tipo de deporte.